La playa, la tierra asoldada en mis pies, el pensamiento adherido a vosotras, vikinga, milagros de mi vientre. Atalnece mi cuerpo mientras amanece en el de mi hija. Por orden, lo siento y lo celebro. Lo siento cuando veo expandirse las pegas de mi espalda, abriéndose como mares serenos y acariciados por tu boca. Sigue estrenartiendo. Y lo celebro. Al oír brotar hablar a hacer pulia de mis hijas, arraigando su yacimiento y su sueño. Siento mi pecho como luna de cuarto venguante, aunque dentro mis pezones se convierta en luna llena después de amarte. Y celebro sus cuerpos delgados y en ebullición constante, piel y cena de mujeres guerreras que alimento como una loba con ternura e intelecto, acariciando que mañana devolen su realidad sin necesidad de mi sueño. Porque a mí me gustan, bueno, me gustan muchísimo las mujeres. Yo amo a las mujeres. Lo digo públicamente, en privado y son mis referentes, mis maestras y mi bandera. Entonces hay muchas mujeres que realmente no saben que hay amor, que existe el amor del vuelo. Y piensan que eso es lo que ellas se merecen o piensan que es la vida que le ha tocado vivir. O piensan que, bueno, pues que es que el otro no lo conoce. Entonces este año quise celebrarlo con este poema que ya tiene unos poema que ya tiene unos pocos años, que no fue un poema que ganó varios premios cuando empecé. Y habla del amor del vuelo. Cuando paseo contigo por la calle y tú me coges de la vida por la mano, yo sonrío atolondrada como niña de colegio en su recreo. Cuando me llevas a un hermoso restaurante y yo siento mi silla en tus labios, no te dejo que mires a otro sitio, solo mi cara de adolescente enamorada. Cuando me regalan, cuando me regalan, cuando me regalan la tarde y bajas el sol hasta mis nalgas, antes de que el fuego queme mis rodillas, yo duermo la siesta de adulto entre tus ojos. Y después, cuando la noche aprieta mi ombligo y todo me compras un regalo, yo me tumbo en la esquina de tu boca para morir de vieja entre tus huesos. Los amigos también me lo dicen, pero le hago menos caso. Cuando alguna amiga me habla de lo enamoradísima que está, da igual que sea de su marido o de quien sea, lo importante es que esté enamorada. Cuando me habla de ello y tiene un amor que nunca antes había tenido, yo siempre le contesto lo mismo, que yo soy muy mala consejera cuando hablamos de amor, pero que todo el mundo tiene derecho a que alguien una vez en tu vida se muera por ti. Ahora os voy a leer un poema de Amiga. La relación entre las mujeres, además llega a una edad en la que, bueno, aquí hay una niña jovencita, ¿qué te llaman? Isabel. Como mi hija. Ah, ¿qué hay un poema ahora? ¿Qué habla de Isabel? ¿Qué te servirá para cuando te vayas? ¿No? Pues bendita tú, que lo parece. Ah, no, no, pareces más joven, sí, pero bueno, 28 me da precios. Pero eres muy joven, para lo que voy a contar. Cuando llegué a una edad en que las mujeres ya hemos tenido hijos, que ya lo hemos educado, que ya lo hemos criado, que le hemos dado, bueno, todo lo que queríamos, nos damos cuenta del valor que tienen las mujeres en nuestra vida. Nos damos cuenta de la amistad entre mujeres y lo importante que es para reafirmarnos, para ayudarnos, para hacernos crecer. Y nos damos cuenta de lo triste que es cuando pierdes a una amiga. Y a una amiga se puede perder por muchas cosas. Yo llevo un momento en el que aprendí que cuando sucede algo así, paso unos días de luto y luego solo quiero recordar lo hermoso. Porque lo hermoso es la amistad. Ni siquiera es la persona, es la amistad que tenías con ella. De eso habla este poema. Se lo dediqué a una ex amiga. Hecho tanto, tanto, tanto de menos que me regañen cuando llego tarde a una reunión. O enseñarte cómo se rizan las pestañas mientras me hablas de cernudas y nos reímos a carcajadas delante del espejo del baño. Añoro tanto, tanto, tanto momento. Esa llave abrazada a mi cuello que me abría la puerta de tu casa y de tu cielo tan cerca de nuestro vino. Y hoy, pugnaría por ser la que fui a tu lado, imposible ahora, y esperarte con la mesa puesta y ese mantelrojo que te regalé. Pero lo que más añoro no es a ti, no. Es nuestra amistad. Esa forma indecente de malgastar los sueños divididos entre tu sangre y mis venas. Ese te quiero libre a todas horas del día. Jodidas lágrimas y sin sentido que pusieron tierra de por medio a nosotras, la sirena. La historia de amor entre mujeres de amistad es muy parecida a la historia de amor en una pareja. Lo que es muy difícil que entiendan esto. O sea, que mi hija me diga que vuelve por la noche y que se va a la habitación de su amiga y se acuesta con ella en la cama, su padre no lo entiende mucho. Y yo le digo, pero es que es lo normal. Y los hombres no hacen eso, ¿verdad? Y lo que se pierde entera, ¿eh? Ahora voy a hacer un poema muy importante para mí. Porque yo he tenido el gran privilegio de estar muy cerca de los niños del Centro de Acogida de Linal. Y hubo un momento en mi vida en el que mi hija era pequeña y decidí que, bueno, pues que podría ser también madre de otros niños. Pero no de uno solo, sino de muchos. De todos los que el Centro quisiera mandarme. Yo les definí el proyecto como que yo podría ser un parque de atracciones emocionales. Se quedaron un poco así, pero les dije, sí, sí, que vengan a mi casa a merendar. Que sea el premio, ¿no? Yo aprendí muchísimo con esto y tengo muchos problemas. Porque, claro, cuando tienes... Tu hija son tan felices y tienes niños que no lo son, pues te sientes muy en deuda y lo intentas compensar. Y este poema se lo dice a una niña que yo tenía muchas ganas de que viniera a mi casa. Era pequeña y no había forma. Y no me quería, no me quería nada. Y un día a Marta le dije, por favor, ven conmigo porque creo que necesita ver que... Bueno, porque hay otros niños en casa. Y os cuento la historia de esta niña. Una escalera de piedra con los bordes de madera. No la hacía algo. Pero ¿qué pasa cuando pasan diez minutos? Termina ardiendo y mi esperanza adentro. Una niña de cinco años y yo. Sentadas las dos en el cuarto escalón de su mundo y cogiéndonos las manos mientras hablamos. Bueno, hablo yo. Ella solo escucha su miedo. A veces llora, pero a otras le sonríe el castillo que trenzo para ella. Una cama elástica donde saltaremos por la tarde. Un bizcocho con forma de potrillo y un césped sin cortar para rastrear tréboles en mi patio. La niña es rubia y tiene la soledad labrada en las pestañas. Por eso, muchas tardes, vuelvo a la misma escalera para sentarme un ratito con ella. Hasta el día, hasta el día en que quiera venir a mi vida a jugar conmigo. Soy millonaria. El centro de acogida de mi ciudad está lleno de tesoro. ¿Vemos el vídeo? ¿Seguimos luego? ¿Seguimos y vemos el vídeo después? ¿Seguimos, no? ¿O qué? ¿Seguimos? Y luego vemos el vídeo, ¿no? Así que no lo hacemos. Cuando, bueno, a ella me publican todo, ¿no? Por suerte, me ha costado, me ha costado muchísimo. Y más desde Linares con dos niñas. Y yo se lo digo a mis colegas de Madrid. Pero yo siempre los poemas de amor, que son los que más se han vendido, los verdes son los que más se venden de todo. Pero los poemas sociales, como son lo que yo realmente necesito escribir, yo siempre lo he, en cualquier sitio, he intentado que estén. Porque realmente los poemas sociales es la realidad que yo quiero que la gente vea. Y que muchas veces no la ven porque no lo sabe. No sabe que existe, no sabe que... Os voy a leer ahora uno de amor. Tengo que aprender a echarte de menos. A desear que continúe arropando mis huesos con tus dedos cuando el oler de tan cerca no me deja dormir. Echarte de menos cuando nos levantamos por la mañana y te pervierto para que te olvides del despertador diez minutos más. Y así soldarme a tu lomo y a veces a tu sexo. O echarte de menos cuando vuelves arrasado de vivir y me traes un ramo de estalastitas entre los dedos. Y tengo que pulsar con mis abrazos a todos esos monstruos oxidados que te habitan. Sí, tengo que aprender a echarte de menos. Pero no cuando te vas. Eso es muy fácil. Sino ahora, que aún estás conmigo. Aplausos 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 Y ahora Os voy a leer el poema con el que empiezo siempre un curso de formación, pero potente, de directivo, así, como tieso. Aplausos Además lo hice porque dije, cuando da una conferencia, de lo mío, ¿no? Pero cuando veo una conferencia a lo mejor de liderazgo, de mujer de emprendimiento o de talento y empiezas con un poema, la gente se queda un poco así y digo, con este poema es importante porque creo que me defino. Y yo le llamo declaración de intenciones. A partir de ahí pienso que después todo lo que diga es flojito. Que no me arranquen la utopía de los pechos Que me dejen decir tonterías Que pueda seguir llorando cuando quiera Que la tristeza nunca, nunca sea agonía Que no me digan Lo que debo hacer O nunca te enteras de nada Que no más piedras en la boca Que muchas, que muchas flores en la almohada Que me dejen, que me dejen criar vikingas Aunque muerdan si les niegan el pan O el de su amigo Que pueda seguir Caballando montañas Y la piel elegida Amor Mi amor a mi medida Que nadie Que nadie llame a mi puerta Para pedir Si a otro no da después Que se alejen de mi fuego Los que en nombre del amor Codician amarrar mi cabellera Que me dejen vivir Que me dejen vivir, señores Que mi mayor activo Son los errores Y los amo Voy a leer un poema Fijaros Un poema que quiero que luego penséis en el poema Porque Es Un poema De una mujer Enamorada Enamorada Cuidadora Y que Y que ama Lo que ella no recibe Y no hablamos de recibirlo de la misma forma en la que tú lo das Hablamos de otra cosa Os lo leo Para todas Para todas aquellas mujeres Que aman con el pecho abierto Y los ojos cerrados Me gusta Me gusta tu cuerpo maduro Como una fruta Que ha envejecido Entre mis dedos Tus kilos devorando los años Que llevamos juntos Me gusta que ronque Aunque no me guste Porque sé que tu laringe Se colapsa con la edad Y que no podemos evitarlo Y me gusta Me gusta Me gusta roparte Si te quedas dormido Después de comer Con el peso de la vida En tus pestañas Y de los cumpleaños En tus canas Me gusta Vivir contigo Aunque a veces No me guste Sobre todo Cuando insinúas Que he ganado peso Que ronco como un hombre Y que siempre Siempre Me duermo Antes de que termine La película Los que os lleno Que están en la sala Que tomen nota, por favor Bueno, voy a ir terminando Y mirad Voy a leerle un poema A Isabel Mira Isabel Este poema Este poema Todavía no lo he leído En público ninguna vez Porque lo acabo de estrenar Porque es un poema Que le he dicho a mi hija mayor Que se ha ido Que se llama Isabel Y que se ha de estudiar fuera Entonces yo quería Que ella tuviera un poema Que fuera una guía Una guía Una guía de lo que yo Realmente Quiero para ella No son herramientas Es una guía Y bueno Se lo he Se lo he escrito En un pernamino De quinto Que me regalaron precioso Ella no sabe nada, ¿eh? Lo digo porque no sabe nada Es una sorpresa Y ahora lo enmarco Y se lo grabo En un MP4 Y se lo vuelvo del cuadro Y se lo mando a su residencia O aseguro que ella no lo va a oír Porque estaba harta de escuchar Mi de mis poemas Pero la moja seguro Nadie vendrá En nombre del amor en vano A robarte toda la ternura Que has amamantado Nadie, hija mía, no Ni escucharás el lamento de sirena De aquellos que Apedreándote con la envidia Quieran lapidar tu alegría Y tus ganas De fundar la vida No, no después de haber conseguido Que tu alma sea esplendor Nadie, hija mía, no Tampoco, tampoco abrirán la puerta Sicarios que quieran tu cabellera de fuego Para construir falacia Y desviarte del camino Recuerda, hija mía Que todos tenemos una misión Y que tu Has de encontrar la tuya Abanderás en primera fila Abanderando batallas Que otros dan por perdida Y te levantarás tantas veces Como tropieces Aquí mis pechos para recogerte Nadie vendrá En nombre del apego en vano A secar la libertad y el amor Que te inunda Nadie, hija mía, no Tú eres Isabel Vikingas de venas Encadenadas con pasión Y entrenadas para detenerte a llorar Solo un instante Si hay una lucha por vencer Tú, hija mía Serás feliz Porque has descubierto Que no hay futuro Que eso es ciencia ficción Si existe un presente Que te corre por la pena Sí, hija mía, sí Aplausos Aplausos Aplausos